durante la copa en el centro de capacitación pero hubo seis meses de concentración previa y y fue pues en varios sitios fue un esfuerzo inmenso de todos del cuerpo técnico que lo vivió y de los jugadores que ilusionados con el primer mundial en méxico realmente vivimos ese sacrificio con una gran devoción pues mi ilusión fue jugar y progresar a una velocidad impresionante porque a los tres meses a los 15 días me firmaron a los tres meses fui titular a los seis meses fui convocado a la selección olímpica jugué la olimpiada después de muchos cortes yo me quedé y jugué la olimpiada del 68 me volví a llamar en la selección grande en enero del 70 y superé los cortes y llegué al mundial fue el público el que me fue metiendo en esta ilusión era la euforia del mundial y ahí fui yo ilusionándome con la representación de nuestro país con figurar en un ambiente internacional y probarme a ver qué tan buenos eran los extranjeros todo eso fue muy muy emotivo en en los sueños porque en la realidad es un trabajo bestial no 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 no